Hola queridos alumnos de Octavo, muy buenos días, espero que estén súper bien. Un gusto volver a saludarlos otra semana de trabajo, ya terminando casi de nuestro proceso del folleto. Así que recordarles en qué estábamos la semana pasada, ustedes estábamos en envíos opcionales, hoy día continuamos con el envío opcional del trabajo. Ya avanzando, varios han hablado conmigo, me han comentado en qué están, cuáles son sus características del trabajo. Así que invitarlos hoy día también a que podamos ir trabajando en eso. Veamos en qué estamos, en qué debiésemos estar hoy día, ya que nos queda poquito para la entrega final. Así que vamos a continuar, les voy a compartir también imágenes de referencia para que puedan inspirarse, puedan buscar. Por ejemplo, esta imagen es de carácter digital y cómo utilizan el color dentro de este folleto. Les voy a compartir también los links al final que es sobre la psicología del color, para que les ayude a ustedes a escoger el color más apropiado a la idea que ustedes tengan o que quieran transmitir. O cómo se pueden mezclar los colores para que funcionen bien. Y seguimos con este objetivo de comparar y valorar espacios de difusión. Este espacio de difusión es nuestro folleto que es informativo en este caso. Y habíamos revisado esta definición rápida que era para qué servía este folleto como herramienta publicitaria. Y generalmente son entregados a mano como vía pública con información de interés. Que es bastante rápida para poder recibir, para leer y para tener la información. También les comparto otra imagen de referencia que tiene este recorte. A varios de ustedes les respondí sus correos en el envío obligatorio. Que podían hacer recortes al papel, que podían hacer dobleces, pueden hacer un corte dentro diferente. Lo que ustedes quieran para que funcione de manera más creativa. Me preguntaron si estos dobleces, estos cortes, se deben hacer de manera digital. En ese caso no es necesario porque como lo hacen de manera digital no es manejable manualmente. Así que de carácter digital tienen que jugar con los colores y con la forma y la distribución. Más que en los cortes que esto es más de carácter manual. Habíamos revisado también algunos antecedentes históricos. Habíamos hablado que en el siglo XV había comenzado un poquitito el trabajo del folleto como tal. En 1517 en Alemania con algunos antecedentes de los primeros que surgieron. Y les había entregado estos tips para lograr un efectivo folleto. Que era importante que sea claro y atractivo. Debe ser atractivo. Chiquillos, miran su trabajo. Si es fome de leer o tiene mucho texto, cámbienlo. Revisen que sea atractivo. Porque si a usted no le parece atractivo, imagínese a otro consumidor. Tienen que pensar siempre en un carácter real de que van a entregar este folleto. Argumentaciones completas. Beneficios del producto o servicio. Incluir fotografía, súper importante. De carácter digital es mucho más fácil agregar la foto. Va a ser un poquitito más difícil para los que hagan de carácter manual su folleto. Porque van a tener que imprimir o van a tener que dibujar esas imágenes. Acompañar el texto y las fotografías con diagramas. Puedes agregar como esto. Es un ícono que acompaña también este trabajo. Ordenar muy bien los elementos que van a construir tu folleto. También les comparto otra imagen de cómo hacer los dobleces de manera más creativa. Aquí hicieron un corte al medio y le pusieron otro color de cartulina. También lo pueden hacer. ¿En qué debiésemos estar hoy día? Construyendo mi folleto ya definitivo. Agregando los elementos mínimos obligatorios, imágenes o dibujos. Debes llevar alrededor de un 80% del trabajo. Porque nos queda solamente esta semana y tenemos la otra semana de vacación. Y es la entrega final de tu trabajo del folleto. ¿Qué forma debe tener? Les comparto otra imagen de cómo pueden trabajar los dobleces. Traten de variar. Traten de no hacer el tríptico tradicional. Traten de buscar formas diferentes de abrir o de modelar este material para que quede más interesante. Y les comparto nuevamente los software digitales que tengo. Los requisitos mínimos del folleto final que están aquí. Ustedes ya lo saben y lo hemos revisado todas las clases. Les comparto otra imagen de un folleto manual. Que obviamente ojalá tenga mejor trabajo que este. No se pega con el scotch arriba. Traten de que el pegado quede bien hecho. El corte quede bien elaborado. Que las letras también funcionen. Estén bien hechas. Algunas dudas que puedan surgir o que puedan tener ustedes. Si realizo mi folleto digital. ¿Cómo realizo los pliegos o cortes? Ahí por ejemplo esto está hecho de manera digital. Tienes que jugar con la diagramación. O sea, como yo pongo mis elementos en la hoja. En la forma como lo escribo. Y el que quiera puede imprimirlo y después hacer este corte por ejemplo. Pero tienes que jugar con los colores y con las formas de poner los elementos. Si realizo mi fiche de manera manual. ¿Cómo agrego las imágenes? Pueden ser impresas. Puedes buscar elementos de recortes que te puedan ayudar a ejemplificar algo. O directamente dibujarlo. ¿Cómo puedo elegir los colores de mi folleto? Les comparto un link de los colores. De la psicología del color. Para que puedan revisar qué colores elegir. El folleto se envía solo en el documento o hay que imprimirlo. El requisito mínimo es enviarlo por PDF o JPG. Pero si quieres imprimirlo también me lo puedes enviar como foto. Y hoy día martes tres chiquillos estamos con un avance opcional. Me lo envían a mi correo para que podamos revisar en qué están. Y poder ayudarlos con eso. Ya me la doy la semana y vacaciones. Y de vuelta tenemos la entrega final. Y cerramos nuestro año de artes visuales con esta evaluación. Les comparto la rubrica por si necesitan verla. Y aquí les dejo los links de apoyo. Así que invitarlos a que vayan avanzando. Sobre todo si es digital porque es un poco lento. Requiere de trabajo, de detalle. Que quede bien escrito. De mover elementos. Pueden agregarle un fondo de color. Para que no quede blanco. Vayan jugando con eso y vayan viendo a qué aplicaciones software les acomoda más. Así que no duden en escribirme o en hablarme. Para resolver dudas. Que estén súper bien.